¡Prende la verde, prende la verde, prende la verde! chino, pa' ponerme, pa' ponerme, pa' ponerme Chino Dame, una pata del bate pa' ponerme Chino Pa' ponerme, pa' ponerme, pa' ponerme Chino Dame una pata, dame una pata Que se muere, lo envidio si lo acompañe a los vecinos Phone la nota jamagu case, no debo que le dí al tabac La cabeza, me da vueltas, tabacando La arrebato, las chorizas tiran solas, aquí la tenemos por saco Pántame de parte, mientras un ralo te la saco Yo sé que tú estás loca de que yo te dé Que te pegue, te maltrate, encima una pared Que te jale por el pelo y que te maltrate Que te dé tan duro que te viene el oso al revés Dale, dame una pasta del bate pa' ponerme chino Pa' ponerme, pa' ponerme, pa' ponerme chino Dale, dame una pasta del bate pa' ponerme chino Pa' ponerme, pa' ponerme, pa' ponerme chino Dame una patata, dame una patata Pa' ponerme, pa' ponerme, pa' ponerme chino Dame una patata, dame una patata Que se muero lo envidioso y lo acompaña a los vecinos Me voy a robar esa mala con esa, yo amaneco Yo no me voy en blanco, no me voy ahí en seco Me voy a quedar pegado o yo se lo meto preso Hasta que suene aún yo tocoteca, tocoteco QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Pa ponerme, pa ponerme, pa ponerme a chino Dame una patata, dame una patata Pa ponerme, pa ponerme a chino Dame una patata, dame una patata el que se muera el envidioso gli acompań a los vecinos Pina la verde Pina la verde Pina la verde gas Ah la luces, gained GAS She got me fries a ah S.H.I.A N jaja babyhan sigue a facebook e me buscan en youtube j h a n pa que no te equivoques es un nido perfecto claro que pero es el de la un infarto te lo va a fumar solo pásalo el barraso dímelo chonchi